Saludos amigas y amigos de la revista de Medicina y Salud Pública, soy Grenda Rivera y les doy la bienvenida a esta conversación sobre enfermedad de la válvula mitral. The 10 commandments of mitral valve disease, ese es el título de la charla que ha ofrecido el doctor Javier Castillo durante el Bayamón Cardiovascular Symposium y lo tenemos aquí al frente, bienvenido doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir y por estar aquí con nosotros. Un placer compartir con usted, el doctor Castillo es cirujano cardiovascular con una amplia experiencia académica y profesional, al presente dirige el Hispanic Health Center del Bayamón Heart and Lung Institute que ubica en el Bayamón Medical Center, un título muy grande. Pero me parece interesante porque establecer la capacidad del doctor Castillo para exponer los 10 mandamientos de la enfermedad de la válvula mitral, que este título de la charla ya de por sí supone un conocimiento superior, pues me parece que, y también estaba planteando las opciones terapéuticas, nos lleva a repasar su trayectoria. Usted es licenciado en medicina y en cirugía en Tarragona, España. Ajá, correcto. En la Universidad, ¿Rovira? Virgili. Virgili. Ah, Catalán. Ah, Catalán, ese es. Y entonces luego se traslada a América y sus proyectos, sus trabajos, tanto académicos como profesionales, incluyen haber trabajado en la clínica Mayo, correcto, y luego en Mount Sinai, en Nueva York. Ajá. Muy bien. Y me parece que ahí es donde creo que se debe destacar que desarrolló una base de datos de más de 15.000 pacientes y una de las primeras bases de datos específicas sobre cirugía mitral en Estados Unidos. Así es. Hablen un poco sobre este trabajo. La realidad es que uno cuando llega a Estados Unidos y no es estadounidense, como en mi caso, pues tiene que de alguna manera desarrollar un apartado de investigación, ¿no? Un proyecto de investigación para poder ser un poco académico, entrar en esa academia y de esa academia poder pasar a hacer la residencia médica y clínica en sí. Entonces, pues eso me llamó mucha atención. Yo tuve la oportunidad de que el doctor Valentín Fusten me llevara, me llevara a Estados Unidos, pero obviamente mi inglés no era el mejor y, bueno, adaptarse a la cultura americana y al sistema médico americano no es tan sencillo. Y la verdad, pues decidí hacer investigación por este mismo motivo, para poder ir al inglés, para aprender a escribirlo sobre todo y, obvio, para meterme en el sistema académico norteamericano y luego poder hacer la residencia. Y así fue. Y empecé haciendo bases de datos y bases de datos mitrales que luego, pues, dieron sus frutos y hoy en día, pues, contamos con más de 100 artículos en PubMed, que es donde están las revistas de mayor impacto. Sí, y qué bueno que lo menciona porque adicional a eso entiendo que usted ha sido autor y como autor de capítulos enteros de libros sobre cardiología y cirugía cardiotorácica. Yo he tenido suerte de tener como mentor a David Adams, que, bueno, es hoy en día el número uno en la cirugía mitral reparadora en el mundo. Yo tuve la fortuna de empezar a trabajar con él, a trabajar con él en desarrollar sistemas de presentaciones para presentar sus vídeos, sus técnicas. Y, bueno, ese fue uno de los principales motivos de mirar al lado de Estados Unidos. Yo quería aprender cirugía mitral, que en aquella época en Europa no estaba tan en boga, no era tan importante, sobre todo en España. Y, bueno, tuve la suerte de colaborar con él y así surgió todo esto. Y, bueno, la verdad es que me siento afortunado de poder haber escrito los capítulos en libros de texto como el Hearst o el Bramwell o el Saviston, que son los libros de texto referencia a nivel mundial en cardiología y cirugía cardiovascular. Pues, Castillo, vamos a adentrarnos un poco en el contenido de su charla, aunque no la presencié, pero tengo mucha curiosidad y le quiero preguntar, ¿por qué enfocarse en la válvula mitral si nuestro corazón tiene cuatro válvulas? Bueno, el tema es, ¿por qué enfocarse en las válvulas? Sería la primera pregunta. Y es porque aquí en Puerto Rico y en el mundo en general, el paciente piensa que la enfermedad del corazón es el infarto. Piensa que la enfermedad del corazón es dolor agudo y todos conocen el colesterol, la diabetes, la hipertensión, que hay que hacer ejercicio, hay que humer manzana. Todo el mundo conoce, todos los pacientes conocen esto, pero el gran desconocido es la enfermedad valvular. Y, bueno, la enfermedad mitral, ¿por qué? Porque es la más frecuente. No es la más diagnosticada. La más diagnosticada es la enfermedad aórtica. Pero la enfermedad mitral es muy frecuente y el problema es que no se encuentra tanto porque está infradiagnosticada. Y, bueno, un poco la misión nuestra, sobre todo aquí en Bayamón, es esa, ¿no? Es facilitar la educación y ahí los diez mandamientos desde su inicio temprano a su diagnóstico, a su screening, pasando por las técnicas de reparación más complejas. Entonces, es la más frecuente, ¿cómo distinguirla de cuando hay algún problema con la válvula tricúspide? Sí, la mitral y la tricúspide, usted obviamente nos aclara y nos educa, son las válvulas que permiten el flujo de la sangre de una cavidad del corazón a otra, de la superior al inferior. Bueno, la diferencia es básicamente en qué lado están. La válvula tricúspide está en el lado derecho y la válvula mitral está en el izquierdo. Obviamente no es que un lado sea más importante que otro, está claro, tiene que funcionar los dos, sino la sangre no pasa por los pulmones y no se oxigena, ¿verdad? Pero es evidente que la enfermedad mitral no se tolera tan bien. Y obviamente tener insuficiencia tricúspide o insuficiencia mitral es igual de malo, pero la insuficiencia mitral está en el lado izquierdo, está sometida a unas presiones mucho más altas y por tanto el desgaste, y digamos de alguna manera para que lo entiendan los oyentes, es que al tener las presiones mucho más altas porque están expulsando sangre a la aorta y al resto de nuestro cuerpo, las cuerdas de la válvula se someten a un estiramiento mucho mayor. Y bueno, ese es el problema, por eso no se tolera igual una enfermedad que la otra. La primera vez que escuché esa explicación, gracias por ese dato. Cuando hablamos de enfermedad de la válvula mitral, ¿estamos hablando de una enfermedad o más de una? Es decir, hay enfermedad cuando la válvula no está funcionando bien. Exacto. ¿De cuántas maneras puede estar fallando? El tema es que, y eso es parte de los mandamientos, uno de los mandamientos dice que hay que conocer el espectro de la enfermedad mitral. Tú puedes tener 50 pacientes con enfermedad mitral, que es la misma enfermedad, incluso puedes tener 50 pacientes con insuficiencia mitral, que quiere decir que la válvula no cierra bien y todos ellos tienen una lesión diferente y todos ellos tienen una etiología diferente y van a requerir un tratamiento diferente. Entonces, esto es en lo que estamos haciendo hincapié en el simposio y sobre todo ayudando a nuestros colegas los cardiólogos. Si el paciente tiene enfermedad mitral porque tiene enfermedad reumática, es muy diferente a que si tiene una enfermedad degenerativa, a que si tiene una enfermedad porque tiene una fibrilación auricular que lleva varios años sufriendo, o si tiene un infarto que ha provocado esa insuficiencia mitral, que entonces es de origen isquémico. Entonces, como puedes ver, podemos tener 50 pacientes diagnosticados con insuficiencia mitral severa. Los 50 tienen síntomas, pero los 50 tienen algo totalmente diferente. Y eso es algo que se suele desconocer. Y es el primer mandamiento. Exacto. Hay que empezar a familiarizarse con eso, porque sin eso no podemos dar las terapias que toquen. Eso nos lleva entonces a hablar un poco, aunque sea en términos generales, para propósitos de esta conversación, sobre las causas de la enfermedad de la válvula mitral que es. Por lo que ya ha establecido, ¿verdad? Sí, las causas son múltiples. Podemos tener enfermedad reumática. El paciente tiene enfermedad reumática de niño y cuando se hace adulto y cuando llega a cierta edad, esa válvula se fibrosa, se calcifica y no cierra bien. Y muy frecuente en la enfermedad reumática es que tampoco abra bien, con lo cual tenemos estenosis en lugar de insuficiencia. ¿Nos puede explicar la diferencia? Sí, exacto. Insuficiencia es que la válvula no cierra bien, por lo tanto, la sangre en lugar de pasar a nuestro cuerpo va hacia atrás y se va a los pulmones. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado a un paciente que dice, tengo los pulmones llenos de agua? Bueno, no es agua en sí, sino es la sangre que se va hacia atrás y entonces los pulmones se encharcan, entre comillas, porque la sangre no sale hacia nuestro cuerpo, sino que va hacia atrás. Y eso es lo que da que muchas veces el paciente se sienta cansado, se sienta con poca energía, no pueda caminar ni hacer lo que hacía antes, porque, claro, está recibiendo la mitad de la sangre que debería. Eso es insuficiencia. Cuando la válvula no abre bien, quiere decir que la sangre no va de la aurícula al ventrículo. El paciente tampoco recibe la sangre que debe, porque no la tiene para ser expulsada, sino que la sangre se acumula en la aurícula izquierda. Esto crea un gradiente de presión que hace que los pulmones no puedan seguir llevando la sangre al otro lado del corazón y acabamos igual, con el hemagudo de pulmón, encharcamiento y demás. Es decir, que en ambos casos los síntomas pueden ser similares. Son muy similares, exacto. Y, bueno, pues eso dentro de la estenosis y la insuficiencia hay varias etiologías. Tenemos etiologías congénitas, etiologías hereditarias que están en nuestros genes, etiologías reumáticas, etiologías isquémicas. Hay muchos tipos de etiología que dan diferentes lesiones y que requieren un tratamiento diferente. Háblenos un poco sobre los síntomas, porque me parece haber leído que hay personas que pueden tener alguna enfermedad de válvula mitral durante años y no pudieran percibirlo. Una de mis campañas en mi lucha con los pacientes ahí en Nueva York era educarles en cuanto a los síntomas, porque el problema principal es que los síntomas de la enfermedad válvular son síntomas que el paciente atribuye a envejecer. Bueno, el paciente te dice, bueno, es que ya no soy el mismo de antes, ya tengo cierta edad, ya he llegado a cierta etapa en mi vida. Y muchas veces esto no tiene nada que ver con la edad, sino que simplemente pues tenemos algo que no está bien, que no nos llega la sangre que debería, no oxigenamos igual que deberíamos. Y esto es lo que ocurre. Los síntomas son, pues, el hinchazón de tobillos, por ejemplo, es un síntoma donde la teología número uno es la insuficiencia venosa. Obviamente la sangre no vuelve desde nuestras piernas, no vuelve al corazón como debería. Sin embargo, la teología número dos, la enfermedad válvular. Pues hay muchos pacientes que se les hinchan los pies por la tarde o que de repente no se pueden poner el calzado como deberían. Pues muchas veces esto es a causa de la enfermedad válvular. A pacientes que te dicen, pues ahora necesito una siesta después de comer, porque si no, estoy tan cansada que no puedo hacer lo que hacía. Pues antes solía ir al supermercado y no tenía ningún problema, ya la verdad me cuesta volver a casa. Fatiga, fatiga excesiva, problemas de respiración, problemas de respiración donde el paciente se siente ahogado, tiene falta de aire. Todos estos síntomas mareos, palpitaciones frecuentes. Todo esto son síntomas de enfermedad válvular. Doctor, yo no acostumbré a hacer esto, a traer experiencias personales a las entrevistas que hago, pero en este caso lo voy a hacer. Me llamó la atención cuando dijo que esto no debemos asociarlo a la edad. Yo tendría como 21 años. Cuando tuve un episodio de palpitaciones me sentí mareada, pensé que me iba a desmayar. Así que luego hago evaluaciones y el diagnóstico fue prolapso de la válvula mitral. Me está curioso también que no ha mencionado la palabra prolapso y a nivel médico, clínico, se utiliza muchísimo. Bueno, es que el prolapso es algo que, por no hacer la entrevista tan técnica y que el paciente lo entienda, pero que le pronunciaba enfermedad degenerativa y la enfermedad hereditaria. Los prolapsos normalmente son problemas hereditarios. Son fruto de una enfermedad degenerativa de la válvula mitral. Hay dos tipos. Un defecto de la fibrilina, que sean pacientes de 60 años. Pacientes añosos, donde pierden una proteína específica en las cuerdas, las cuerdas se rompen y hay un prolapso. Y luego está la enfermedad degenerativa, como la enfermedad de Barlow o la enfermedad Von Frust. En este caso, el paciente es bien joven, siempre tiene menos de 60 años y es un paciente que se viene siguiendo desde que era joven. Es un paciente que empezó a ir a la consulta del médico cuando tenía 15, 20, 25 años y están siguiendo ese prolapso para saber cuándo hay que operar, si es que hay que operar. Entonces, esa es la causa número uno de enfermedad mitral, el prolapso y la enfermedad degenerativa. Y no se estaría utilizando en algunas instancias como un término sombrilla o a veces como llamamos como un término genérico, ¿no? Para referirnos. O como un equivalente a enfermedad de la válvula mitral. Porque en ocasiones, a veces uno visita a médicos, a algunos especialistas y sabe que en ese formulario que uno tiene que, en el que marca condiciones que tenga, a veces aparece. O hay que divulgarlo porque en algunas instancias, y recuerdo hace muchos años, una de las instrucciones que recibí fue que aún para una limpieza bucal debía tomar antibiótico de forma preventiva. No es correcto. Lo que se ha visto es que el prolapso mitral, pero no solo el prolapso, sino cualquier enfermedad en las válvulas es un asentamiento para colonización de microorganismos. ¿Por qué? Porque la sangre en estas lesiones hace como una turbulencia, el flujo no es laminar. Y entonces esa turbulencia atrae a microorganismos y puede crear lo que se conoce como endocarditis, ¿no? Como una infección de la sangre y las válvulas. Entonces, por eso en todos los formularios muchas veces se pide esta información. Como he dicho, el prolapso es la enfermedad número uno, la causa número uno de insuficiencia mitral, y por eso muchas veces se pone directamente prolapso. Por ahí hay millones de pacientes que tienen insuficiencia mitral y no es por prolapso. Igualmente hay que tener cuidado con este tipo de intervenciones, sobre todo mentales. ¿Qué complicaciones puede traer la enfermedad de la válvula mitral? Bueno, la complicación... ¿A dónde puede degenerar? La complicación número uno es la muerte. O sea, esto es lo que ocurre. Lo podría decir de una manera más, pero lo que hacemos es diagnosticarlo lo antes posible para devolver al paciente a su línea de longevidad que le pertoja. Si la válvula mitral no se arregla, lo que ocurre es que cada vez el volumen se va cargando muchísimo más. El volumen, perdón, el ventrículo cada vez se va cargando muchísimo más. Lo que ocurre es que el ventrículo se dilata y pierde la fuerza para bombear sangre. Cuando una vez este ventrículo pierde la fuerza para bombear sangre, ya la verdad es que hay poco que hacer. Y el ventrículo ya se va redondeando, deja de tener esa forma triangular para poder expulsar la sangre. Y entonces lo que ocurre es que se entra en un episodio que se llama falla cardíaca. Una vez uno tiene ciertas medidas ventriculares, ese ventrículo, por mucha medicación que se lee, no vuelve. Y bueno, es una espiral donde el paciente acaba en la muerte. Síntomas que no acaban de manera fatal, pues como he dicho, taquicardias, problemas de respiración, falta de aire, pero fibrilación auricular, dilatación de las cámaras superiores de las aurículas. Podemos tener trombos, porque evidentemente la sangre deja de ser laminal y crea trombos. Podemos tener embolias, accidentes cerebrales. Son muchas, la verdad es que son muchas las complicaciones, pero la que tratamos de evitar y por eso queremos detectar al paciente a tiempo y evitar la muerte por cosas tan insignificantes como un prolapso, que se puede reparar sin ningún problema y se le puede devolver al paciente a su línea de longevidad. ¿Cómo se repara? ¿Reemplazando la válvula? Ese es otro de los debates. Lo que se ha visto en los últimos 10 años y cada vez se ve más es que la válvula hay que evitar reemplazarla. ¿Hay que evitar? Lo que hay que hacer es repararla. Si la válvula se reemplaza, el paciente sufre más complicaciones y vive menos. ¿Por qué? Porque se le pone una prótesis. El objetivo principal del Hispanic Valcentre en Bayamón es lograr el mayor número de reparaciones posible para que el paciente se pueda quedar con su propia válvula y no sufra este tipo de complicaciones. ¿Y en términos generales cuáles son esas probabilidades de éxito? Bueno, lo que pide el American College y lo que nosotros es más del 95%, que es algo que hoy en día, la media en Estados Unidos, la enfermedad más simple está en un 75, un 80%. Nosotros podemos ofrecer ese 95% sin duda y piden una mortalidad de menos del 1% quirúrgica. Es decir, piden que el riesgo sea muy, muy bajo para poder recuperar a estos pacientes. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Obviamente, una vez el paciente desarrolla síntomas y el ventrículo se daña, hay que operar, sea cual sea la probabilidad y sea cual sea la operación. Esa era la próxima pregunta. Supongo que no toda persona diagnosticada con enfermedad de válvula mitral requiere la reparación o la cirugía. No, no, obviamente no. Todas las personas, los pacientes que requieren cirugía son los siguientes. El paciente tiene que tener insuficiencia mitral severa. Hay varios grados. Está el trace, que es el que todos tenemos de nacimiento, el leve, el moderado y el severo. El paciente tiene que tener insuficiencia mitral severa. Primero, una vez desarrolla esa insuficiencia mitral severa, tenemos que ver cuáles son los parámetros del paciente. Si el paciente tiene síntomas, necesita cirugía. Si el paciente no tiene síntomas, pero tiene un ventrículo descompensado, es decir, como les he comentado antes, el ventrículo ya está redondeado, ya tiene ciertas medidas y ya se ve que no está tan sano como debería, también el paciente tiene que operarse. Entonces, lo último que incluyen las guías clínicas es que el paciente asintomático, sin síntomas y con un ventrículo conservado, se puede operar antes de que estos desarrollen. ¿Por qué? Pues para preservar aún más su longevidad, pero ha de ser en un centro llamado centro de referencia, es decir, un centro que ofrezca un 95% de reparación, que las opciones de reparar sean tan altas y no haya que esperar a los síntomas y que obviamente los resultados sean buenos con una mortalidad por debajo del 1%. Y eso ocurre en el Instituto. Y eso es lo que ofrecemos en el Instituto. En el Bayamón Heart and Lung Instituto. Muy bien. Va a haber una degeneración siempre. Es decir, aquella persona, bueno, diagnosticada con enfermedad de válvula mitral. Esto es una condición que con el tiempo es, o altamente probable, que cambie la forma, ¿no?, del ventrículo, que la válvula se desgaste, la degeneración siempre va a ocurrir. Lo que hay es, solo por cumplir años, hay un desgaste hoy de todo nuestro cariño, de la arteria, de la pajarola, de todo. Lo que ocurre es, y no siempre es así, hay pacientes que viven toda la vida con un prolapsito que nunca les ha dado más problemas que ese. A veces se rompe una pequeña cuerda o se desgenera un poquito y hay un prolapso que no llega severo y que no da problemas ventriculares. Lo que sí se ha visto es cuando el prolapso llega a dar insuficiencia mitral severa, casi en todas las ocasiones, la historia natural nos dice que va a dar problemas ventriculares. Por eso es cuando se interviene. ¿Cómo llega el paciente al Bayamón Heart and Lung Instituto? Porque uno entiende que la persona que tiene estos síntomas que usted nos explicó anteriormente, irá a su cardiólogo, le hará una evaluación. Generalmente son los cardiólogos los que refieren cuando entienden que ya requiere otro tipo de tratamiento, algo más especializado, o puede el paciente ir directamente al instituto y decir, yo me siento así, quiero que me evalúe. Bueno, la pregunta es muy buena y es compleja. El camino natural del paciente es el siguiente, el pathway es el siguiente. El paciente desarrolla unos síntomas, desarrolla unas palpitaciones, desarrolla un chazón de tobillos y va al médico de atención primaria. El médico de atención primaria le asculta y oye un murmur, oye un soplo. Entonces, obviamente el soplo desencadena un eco, un eco caro. Este eco se lee y entonces se manda al cardiólogo para que se evalúe. El cardiólogo lo ve y si el cardiólogo ve que tiene los requerimientos para ser intervenido, lo envía al cirujano. Muchas veces, y esto es lo que también tratamos en el Hispanic Bad Center, en el centro de referencia. Es que el cardiólogo lo envíe y si no lo tiene claro, nos lo envíe. Y nos lo discutimos y eso es un poco el fruto del hard team, ¿no? El tener a mucha gente que puedan discutir los mismos pacientes por el bien de ese paciente. Pero, obviamente, como sabes, la medicina cada día es más competitiva. Yo vengo de Nueva York. En Nueva York, el 100% de los pacientes con enfermedad mitral que venían a mi hospital eran la mayoría de fuera. no eran de Nueva York. ¿Por qué ocurre esto? Porque hoy en día el paciente lleva unos informes, se le informa mucho. Tenemos internet, tenemos acceso a Google. Y el paciente busca su enfermedad. Entonces, en Google tenemos quién es el número uno en este tipo de patología. Y el paciente pues llega a esa consulta, self-referred, llega haciendo una llamada y diciendo quiero que me vea el doctor. Y, bueno, así venían muchísimos pacientes, tanto de Nueva York como de las afueras de Nueva York, vamos, como de otros estados, como del resto del mundo. De manera que esa es otra posibilidad. Es una vía. Sí, nosotros estamos abiertos. Tenemos los dos sistemas ya establecidos para que, bueno, obviamente trabajar con nuestros colegas cardiólogos. Pero si un paciente llama y dice, pues yo quiero, yo creo que me vean en el Bayamón o en el Hart, pues bienvenido es. Ya sabe. Una última cosa, doctor. No sé, me parece que, no le voy a pedir que mencione los diez mandamientos que están en su conferencia, pero mencionó el primero. Si hay algún otro que le parezca importante, ya que, claro, en este simposio están compartiendo con colegas que son del Bayamón Medical Center, pero a través de estas revistas, pues puede llegar a otros colegas cardiólogos. Sí, yo creo que los dos mandamientos que he mencionado son, obviamente, conocer el espectro de la enfermedad, que es clave. Seguir las guías clínicas es muy importante. Yo he comentado la anécdota de que la primera vez que llega al hospital, al quirófano, y la enfermera encargada me dijo, no, doctor, aquí vamos a hacer las cosas como a usted le gustan, como para que se sienta cómodo. Entonces se quedó muy parada cuando yo le dije que yo no quería hacer las cosas como a mí me gustan, sino que quería hacer las cosas como se han de hacer, como dicen las guías clínicas. Y, bueno, eso es lo que queremos hacer, seguir las guías clínicas y, de alguna manera, pues elevar el potencial no solo de nuestra área, sino también de Puerto Rico. Y, obviamente, el otro mandamiento que no hemos mencionado es que hay que reparar, pero no solo hay que reparar para evitar el reemplazo, sino que hay que reparar con durabilidad. Es decir, esa reparación tiene que durar. Yo no puedo reparar algo de cierta manera o por cierta tecnología o técnica y que el paciente vuelva a los cinco años a operarse, porque eso no es el objetivo. Esto es un refrigerador, un electrodoméstico. Exacto. El objetivo es reparar esa válvula y que dure toda la vida. Excelente. Doctor, entonces, además de las publicaciones de artículos, la redacción de capítulos de libros, ¿usted sigue, también, de alguna forma, colaborando con la academia? Bueno, yo daré aproximadamente entre 25 y 30 conferencias internacionales al año. Ahora, obviamente, estamos en época de pandemia. Eso ha cambiado mucho, pero yo viajaba cada dos, tres semanas, siempre viajaba a otro país o bien a operar o bien a dar una conferencia sobre enfermedad mitral. Entonces, yo creo que es muy importante porque uno se enriquece muchísimo, no solo de las culturas de los otros países y hacia amigos donde no pensaban nunca que tenía amigos, pero también, obviamente, eso eleva la educación y el resultado del paciente. Excelente. Ya que menciona esto, me parece muy interesante y llamativo el hecho de que haya un sinnúmero de médicos especialistas reunidos en un simposio, no es virtual, es presencial. Obviamente, todos utilizando la mascarilla, así que de esa manera también comunican que es posible en la medida en que se sigan los protocolos para evitar el contagio del coronavirus, bueno, pues, es posible. Debemos empezar a no volvernos locos y hacer cosas que no se deben, pero debemos empezar a salir un poco más, siempre y cuando tomando las precauciones que tocan y las medidas que son necesarias para evitar el contagio. Pero nosotros queríamos hacer este mitin presencial porque creemos que es importante establecer ese vínculo con el cardiólogo de Puerto Rico y, pues eso, conocernos y enseñarles de primera mano que es lo que estamos ofreciendo. Muy bien. Ha sido un placer conversar con usted. Yo estoy asegura que todo el público que se conecta a través de la revista Medicina y Salud Pública, que son cientos de miles de personas de distintas partes del mundo, también aprecian mucho esta conversación y sus aportaciones. Así que, doctor Javier Castillo, cirujano cardiovascular, y nuevamente recuerden que es director del Hispanic Health Center, del Bayamón Heart and Lung Institute, del Bayamón Medical Center. Un placer, doctor. Muchísimas gracias. Que esté bien, que esté en salud. Igual. Igual a ustedes, amigos. Gracias por conectarse. Será hasta la próxima. Gracias.